¡Hola, hola! ¡Buenas noches! Hola. ¿Quiénes sois? De Blinks. ¿De Blinks? Sí. ¿Y ese nombre? ¿Qué quiere decir? Es una palabra que proviene del vocabulario del hip-hop y significa chasquido entre dos joyas o brillar. ¡Oh! Y para qué habéis venido. Pero es con K, ¿eh? Querida, es con K, ¿no? Blinks. No, con G. ¿Con G? Con G. Blinks. Ah. Ajá. Creo que es con K. Pero Risto también le va a discutir eso a la chiquilla. ¿Lo habrán mirado antes de ponerse el nombre? Bueno, no, no. Si ya dicen que es con G, es con G. Habrá mirado el diccionario, ¿no? Antes de ponerlo. Está documentado, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, ¿y a qué habéis venido con Talent? Pues, aparte de vivir una experiencia más, nos clasificamos para ir a Arizona al mundial. ¡Uy! Y económicamente no pudimos. Y este año vamos con muchas fuerzas. ¡Ah! Pero con muchas fuerzas y de todo, ¿o no? ¿Eh? Pero económicamente ya podéis o tampoco este año? Todavía no. No lo sabemos. No lo sabéis. Están por ahí los papás, ¿no? Hay que preguntarnos a ellos. Ahí están. Bueno, entonces, si ganáis, nos vamos a preguntar qué vais a hacer con el dinero. Exacto. Nos vamos a Arizona. ¡Sí! Bueno, deseando veros brillar. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Flynn! ¡Suscríbete al canal! 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 A mí, chicas, de verdad, me habéis encantado. Tenéis una energía increíble. Me gusta porque sois un grupo que va muy acorde, pero cada una de vosotras tiene su propia personalidad. Menos mal. Eso es muy complicado de conseguir porque al final siempre te intentas asemejar a la de al lado, intentar que haya más similitud. Pero mola, mola mucho porque cada una sois diferente. Aportáis cada una vuestra esencia y hacéis que el grupo sea magnífico. Muchas gracias. Bueno, votemos, votemos. Venga, votemos. Bueno, para mí es un sí. Está claro, ¿no? Yo doy otro sí. Yo antes de que confundamos joya con bisutería, tengo que ser realista. Tengo que ser realista. Y deciros que en el caso de que tuvierais el pase a la siguiente fase, desde luego no sería con cuatro sí. Yo doy un no. Os tenéis que preparar porque es un sí. ¿Te ha gustado el vídeo que acabas de ver? Pues si quieres ver más, suscríbete al canal de Got Talent España.